Vamos a escuchar la palabra de Roberto Labaña. Bueno, Labaña, ¿cuál es la expectativa de esta reunión? Bueno, la expectativa es analizar la decisión que ha tenido el pueblo, que han tenido los ciudadanos, y ver cómo el Frente Renovador puede ayudar a la gobernabilidad del país, particularmente desde el Congreso de la Nación. Labaña se ha hablado de ustedes en muchos lugares, incluso de ofrecimientos de un lado y otro, para formar parte de algún gabinete. ¿Qué piensa de eso? No, son tonterías. Ni vale la pena. En estos momentos siempre hay maniobras, operaciones políticas, algunas que no son muy legítimas, les diría. A veces maniobras que son un poco sucias. No, ni de un lado ni del otro no ha habido ninguna cosa. ¿Usted no dijo que la gente quiere un cambio, Labaña? ¿Usted va hacia la misma postura? ¿Masa dijo que la gente se cruzó por el cambio? A ver, miren, es sencillo. En la elección hubo una oferta que era por la continuidad, obviamente era la del Frente para la Victoria, y hubo tres ofertas por el cambio. La del PRO, la del Frente Renovador y la de Progresistas. Es decir, las de Macri, la de Masa y la de Margarita Stolbizer. Claramente el Frente Renovador está en el campo del cambio. No son iguales las tres propuestas del cambio. Es decir, se identifican en la necesidad, sí, de producir una, lo que yo he llamado muchas veces, una manera de gobernar distinta a lo que ha sido el gobierno del Frente Renovador. La Presidenta está terminando con un estruendoso fracaso su mandato. Entonces, claramente hay un campo del cambio. Ahora, los puntos, los detalles sobre las características del cambio son cosas que se irán viendo y que en torno a las cuales, sobre todo, hay que contribuir en el Congreso de la Nación, que por primera vez en muchos años va a ser un foro de discusión en serio, no simplemente levantar la mano como ocurría hasta ahora, dada la mayoría absoluta que tenía el gobierno. ¿No se hace las diferencias entre los...? La Presidenta dejó en claro su apoyo a Macri. ¿Usted quiere dar a ser público su postura? Yo personalmente estoy en el campo del cambio, sin la menor duda. El resto se irá viendo. Me parece que es importante tener en claro las características de ese cambio. ¿El cambio implica votar a Macri? Sí, en principio pareciera que eso... En todo caso es claramente no votar al frente para la victoria. Eso es definitorio. ¿Y es posible orientar a la gente a quien votar? Con mucho cuidado. La gente no es ganado, la gente tiene su propia capacidad de pensar, de razonar. Lo ha mostrado con un fenomenal corte de boletas como nunca se había visto en Provincia de Buenos Aires para evitar el triunfo de un candidato muy complicado y afortunadamente darle el triunfo a una persona como María Eugenia Vidal. De manera tal que uno puede decir algunas cosas, pero no necesariamente los votantes tienen por qué seguirlo. Usted es un especialista en materia económica. ¿Cree que estas propuestas del PRO vinculadas a eliminar ganancias, las retenciones y también liberar el cepo al dólar, ¿son viables en el corto plazo? ¿Se pueden llevar a cabo? Son todas propuestas que el Frente Renovador ha hecho también, con características a veces o con detalles que son distintos. ¿Pero se pueden cumplir? Pero sí, claro que se pueden cumplir, se deben cumplir, porque acá hay que poner nuevamente en marcha la economía argentina que tiene 4 años de estancamiento, estancamiento más inflación, no creación de empleo, aumento de la pobreza. A eso me refería cuando decía que la Presidenta que hizo un mal gobierno, hizo un gobierno mucho peor en su segundo mandato y termina en un instrumentoso fracaso. ¿Usted calificaría como neoliberales a los economistas y posibles ministros del PRO? No, no vale la pena que me exprese sobre eso. ¿Y cuarta un apoyo a Scioli? En lo que a mí hace, sí, sin ningún lugar a dudas. Por una razón muy simple, le vuelvo a decir, hay un campo de la continuidad, la continuidad de este gobierno y hay un campo del cambio. Y nosotros hemos estado definitivamente, claramente, más, hicimos punta. El cambio empezó con el Frente Renovador, con la elección del 2013 y con el bloqueo de la reelección, la reelección de la Presidenta. Así que si alguien hizo punta, fue Massa y todo el Frente Renovador. El Frente Renovador es el cambio. Gracias. Bien, Antonio Carla, la palabra entonces de Roberto Labaña.